Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, échate para Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, yo no dejo de mirar Tu sonrisa dulce tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, esa me quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa me quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente me adivino, ves a esa mirada Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Con el yo, ah Más que no lo ponen, corredor Más que no lo ponen, corredor Que es la cosa Remalo suavecito y que no sé No, no, que no sé Tu sonrisa Esa sonrisa es la que a mi me brisa Cuando tu sonríes, la piel se me brisa Tu sonrisa No te me pongas seria, que me desanimas Tu sonrisa Te ves como un ángel, con tu linda sonrisa Tu sonrisa Es mi sonrisa Mi sonrisa Es tu sonrisa Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, te quiero ver Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, te ves muy bien Pequena Sonríe, sonríe Hoy es mi sonrisa Altya, sonríe, sonríe Y, hoy es mi sonrisa Sonríe, sonrisa Y, hoy es mi sonrisa Música